No pierdo de vista este vehículo negro, a continuación bajará un hombre con una aparente cojera. Quien acelera el paso para darle el alcance a esta jovencita que va rumbo al paradero. La sorprende por la espalda para robarle sus pertenencias y mientras eso ocurre, los cómplices del ladrón que van dentro del auto retroceden para recogerlo y emprenden la huida. La víctima trata de alcanzarlos, pero es inútil. El auto vino, bajó el pata, ya la habían visto a la chica y le arrancharon el celular, la empujaron y pedimos apoyo a la policía, porque no puede ser esto posible. Siempre ocurre. La vecina le han robado, la señora de la frente, vienen en moto lineal, moto taxi. Ahora el último que le han robado a la señorita ha sido un auto negro. Esta escena fue captada en la calle 16 de la avenida Próceres de la Independencia, en Campoy, San Juan del Urigancho. Una urbanización que, dicen los vecinos, está olvidada por sus autoridades y que ahora son punto de la delincuencia. Más seguridad, porque de parte del alcalde solamente se aparece cuando hay elecciones. Nos vienen, nos prometen, regalan cosas y al final se olvida de Campoy. Campoy es el sitio más olvidado de las pistas, de seguridad, de todo. Aparentemente estos ladrones viven por la zona, roban en auto, en moto taxi o en motocicleta. Muchos de ellos son jóvenes y no les importa atacar a ancianos o niños, por lo que la población vive angustiada. Que ya van a robar muchas veces aquí. Unos días antes ya había robado a otra chica aquí misma. Y la gente sabe qué moto es porque vive cerca. El dueño de la moto vive cerca. Pero hasta ahora no pasa nada. El hombre sigue haciendo de las suyas. Y uno con la inseguridad porque da miedo salir. Piden a su alcalde más patrullaje y lo mismo a la policía, pues pese a sus denuncias no se logra capturar a estos malhechores. 7 y 11. En el Callao, vecinos de la calle Los Mirlos denuncian que son víctimas de constantes robos a mano armada por delincuentes que usan un mototaxi para cometer sus fechorías. Ellos han colocado cámaras de seguridad para tratar de disuadir a los ladrones. Lo que tienen en común, aparte de vivir en la calle Los Mirlos, en el Callao, es que han sido blancos de la delincuencia. Siempre con el mototaxi o de lo contrario, en carro también. A mí me han robado así en carro, ¿no? O sea, yo volteaba a la esquina y el carro se adelantó. Cuando yo doy la vuelta a la esquina, ya el carro estaba estacionado, baja uno con el pistón en la mano y... Armados. Armados, todos normalmente son armados todos. El último lunes, un joven fue asaltado por unos sujetos que iban a bordo de esta mototaxi azul. En las imágenes se ve que solo uno de los ladrones desciende del vehículo, amenaza a su víctima y luego huyen. Son constantemente que vienen las mototaxis, nos asaltan. A veces las personas vienen del mercado, 11 del día, les quitan la bolsa de mercado, su celular. Lo último que ha pasado ha sido el día lunes. Los vecinos nos hemos unido para hacer nuestra reja con nuestro propio peculio. Lo último que han robado es al muchacho que estaba haciendo la reja. Lo han centrado ahí, lo han cuadrado, le han bajado de la moto con pistola y le han quitado su celular y su cangurito que tenía todos sus documentos, ¿no? Cuenta que muchos de los robos se han realizado con un mototaxi. Mire, yo estaba viendo un día con mi nieta acá a sacar el carro, a las 10 de la mañana cuando fue con un mototaxi, con pistola, nada más tiene que dar. Y está en la esquina también, viene con su buzo, aquí en la tienda, como si nada, le están hablando, le están hablando, van y le agachan el celular. Por ello han optado en invertir en ciertos aparatos tecnológicos para luchar contra la delincuencia. Cada vecino, los que hemos podido, hemos puesto nuestras cámaras para poder, a ver, de alguna manera defendernos. También acá, el hijo de la vecina también ha comprado unas sirenas, ha donado él para poder instalar y para poder cuidarnos de alguna u otra forma, ¿no? Esperan que su municipio ponga énfasis en la inseguridad ciudadana que día a día las vulnera. Aparentemente es la misma que es.